De primera mano, agradecemos a la actriz Dacia Arcaraz por abrir su corazón, pues nos compartió lo difícil que ha sido para ella vivir la pandemia encerrada con su hijo, quien, de verdad lo tenemos que decir, padece espectro autista. Desde Los Ángeles, California, Dacia Arcaraz compartió en entrevista cómo ha vivido esta pandemia junto a su hijo Gonzalo, que padece trastorno del espectro autista. O sea, difícil, difícil porque como tú bien lo dijiste ahorita, si para nosotros es difícil, imagínate un niño, los niños con autismo son cuadrados, tienen una rutina, ¿no? Y llevan un, ¿cómo se llama? Es una rutina, ¿no? La mañana voy a la escuela, en la tarde llego, como a las 3, sí, son cuadrados, son cuadrados, los llevan a las 3, ¿cómo? A las 3 y media llega el terapeuta, a las 6 me baño. De repente, ¡pim! No pueden salir de casa. Prohibidas escuelas, prohibidas, o sea, fue así de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque mi hijo se va a volver loco. Su gran amigo, el actor Marco Uriel, fue pieza importante para tranquilizar un poco la estabilidad emocional de su hijo. Mi hijo le tiene un respeto a los policías, que no saben, a los bomberos, todo, pero a los policías. Le dije, le voy a pedir a Marco Uriel, que además que habla inglés perfecto, que nos haga una llamada y le diga a mi hijo que no puede salir de casa, porque los aviones están enfermos, porque la gente está enferma, y que tenemos que cuidarnos y tenemos que estar en casa. Y Marco, que es un ángel que siempre le digo, tú no has dimensionado lo que hiciste por esta familia, o sea, de veras no has dimensionado. Fue nuestro ángel de la guardia. No tengo que decir que no ha sido difícil, porque de repente el encierro para uno, imagínate para él, se ahoga, se ahoga. Afortunadamente estamos en una casita, entonces tiene manera de salir a un jardincito o algo, pero de repente sí ha tenido crisis muy difíciles. Sin embargo, han existido momentos verdaderamente complicados. Sí, muchos niños tienen problemas de crisis, se ponen un poco agresivos, a veces se golpea la cabeza en el piso, en las paredes, o ellos mismos así, les molesta el ruido, entonces tapan los oídos, o la luz, como que ellos ven cosas y oyen cosas diferentes, sus sentidos están como más abiertos, ¿no? Y las crisis de mi hijo detonan mucho la frustración. O sea, cuando él no puede hacer algo, se frustra, y le dices, no mi amor, no hagas esto. O sea, como puede aceptarlo, decir, ok, mami, como puede en un momento cambiarse a Julio. En una segunda entrega, la actriz compartió los verdaderos motivos por los cuales Gonzalo la agredió físicamente. Miren, cuando tú ves a una persona con un síndrome, con autismo, te das cuenta lo que es el verdadero amor de un padre, porque esos chiquitos, estas chiquitas viven en otro mundo. Ellos forjan su mundo, digo, no soy ni doctor, ni psicoanalista, ni psiquiatra, ni médico, ni nada, o sea, yo nomás como lo veo. Yo recuerdo un día en casa precisamente de Gouda, Alejandro Goud, estaba Federica de Cabá. Yo en ese momento la critiqué muy fuerte, porque le dio una nalgada al niño, pero porque el niño se metió con todo y ropa a una fuente. En ese momento, pero es el choque, es el choque de dos mundos y tener a un nene, una nena con un problema de autismo se necesita. Solo Dios manda esas pruebas a la gente que tiene el valor y el coraje para soportar a su beso, Dacia. Y son personas, niños, brillantes, brillantes en un objetivo y en algo muy específico. Y en este encierro nadie ha explicado cómo se le hace. No, no, Tacayo. Tuviste la obra de teatro, El extraño accidente del perro a la medianoche con Luis Gerardo Méndez. Qué bruto. Ahí es cuando levanté un cartel y dije, Luis Gerardo, soy presidente de tu club de fans. La manera de actuar de este cuate. Llega el momento en que te reías, pero te enojabas, pero llorabas, pero te estremecías, pero te sacabas de onda. Pero luego no dabas crédito de la memoria, de la actuación, de la interpretación. Ojalá se la vuelvan a poner, no se la pierdan. Bueno, así es. El extraño accidente del perro a la medianoche. Y fíjate, Gus, hablando de todo esto, es que las crisis que sufre justamente el hijo de Dacia Alcaraz pueden llegar a ponerse muy, muy violentas. Escuchen esta historia. En esta segunda entrega, Dacia Alcaraz compartió los verdaderos motivos por los cuales cambió radicalmente su look. Cortó su larga cabellera. Mi nuevo look fue gracias a una crisis que él tuvo, porque ya fue así de una explosión terrible. El problema es que mi hijo hermosa ya está de mi tamaño, o más alto que yo. Y además, mira, saludable el hombre. Y fuertísimo. Pues yo traía mi pelo como hasta aquí. Me lo estaba dejando crecer parejo para hacerme un cortecillo, ya sabes, yo así armando mi look, ¿no? Y de repente, pues, arranques, me pescaba de los pelos y se quedaba con mechones de pelo en la mano. Y un día le dije a mi marido, la próxima vez que Gonzalo me agarre los pelos como sonaja, me rapo. Pero somos seres humanos, mami. Y si de repente te gastas, te gastas, te duele, el que de repente te toquen mordidas, golpes, en este caso a mí que me zarandeó, de repente voltea y tú ya lo conoces. Nosotros como sus papás, tú lo ves a los ojos, le ves la mirada y, oh, oh, mi hijo ya no está ahí. Vivir con un hijo con trastorno del espectro autista ha sido un gran aprendizaje de vida. La actriz reveló si en algún momento ha querido darse por vencida. Sí, sí, no te voy a decir que no. La realidad es que sí, te caes y te juro que a veces quiere uno tirar la toalla, ¿no? Es válido decirlo, aceptarlo. Y mi marido también. De repente queremos tirar la toalla, nada, no aguantamos más. Lloramos o nos encerramos en algún lugar para que no nos vea mi hijo, porque eso no... Vernos llorar y eso le afecta también, le puede detonar, malestar, crisis o lo que sea. Entonces, te encierras. Vive en el solo por hoy. El amor a su hijo los ha hecho levantarse de cada episodio de dolor. Y sí, hemos tenido momentos muy difíciles, pero se han superado, benditos a Dios. Siempre lo manejamos mi marido y yo como lo maneja la gente triple A, ¿no? La gente con problemas de alcoholismo que dicen, solo por hoy, ¿no? Solo por hoy la libramos. Solo por hoy tuvimos un día maravilloso. Y de repente los niños con autismo, aunque dicen que cuando conoces un niño con autismo, conoces un niño con autismo, porque todos son diferentes. Por eso se le dice espectro autista, porque es un espectro amplísimo de posibilidades de cómo es su niño. Mira, lo que nos queda es dar gracias a Dacia por este testimonio de amor, porque sé que esto le ayuda a millones de mujeres y millones de padres también en este mundo. Testimonios como el de Dacia, el de Lucelena González, además de Federica de Cava. Federica, mamá por elección, le preguntaba, ¿quieres retornar a este niño con problemas? Dijo, no, y es una mujer que también como ellas está siguiendo adelante. Sí. Actos de amor, Gus. Exactamente. Es el adoptar y el... Híjoles, Federica, estás muy cañona. El adoptar es uno de los gestos de amor más grandes que hay. Y el adoptar un niño con síndrome de autismo es doblemente amor. Te felicito, Federica de Cava.